Hola Dani Hola papá ¿Cómo estás hermoso bebé? Amigos y amigas Acaba de llegar mi hermano de Estados Unidos Y estamos comentando Que dice que le gustó mucho Cómo está quedando la casa No le gustó el piso Se ve muy feo Pero más allá de limpiarlo ¿O no? ¿Si o no? ¿Me vas a ayudar a limpiarlo? Sí ¿Y es papi vecino? Dale un abrazo Dale un abrazo Corne Vente Dale un abrazo Vente wey Te voy a abrazar wey Te he buscado llenar tú wey Abraza el pa Abrázalo Dale un abrazo Dale un abrazo Ni a mi ma Lo abraza Te abraza como a ti No 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 Te estaban esperando ¿Qué es mi escuela? ¿Hoy? Corre, 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 corre ¿Eh? Ahí se mira cuando ahí se ve el amor del bueno Ya lo miró acá ayer Antier Ah, lo hice Antier A la noche no me empezó a poder ir a hacer Oye, la playa toca nomás y ya no me quise ¿Qué eres? ¡Ahí soy yo! Ay ¿A quién también aquí el guachi? Odis Pero amanecieron Hola gordo ¿A qué haces también tú? ¡Ahí! ¿Han se amanecido? No ¿Quieres que no? Lamentablemente Vine a trabajar Ayer, trabajaste Sí, es que yo soy un hombre trabajador ¿Cómo era para qué crees tanto dinero tú? Tanto que trabajas Para mi corte de pelo Mira, te miras feo, mira Sí, papi, odia ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Mi sobrino Te miras, te miras feo Te miras feo, amor Te miras feo Vamos, nos discrimina Yo no juego ahorita, pero después es así de realidad ¿Juega con ti así? No ¿Mero no te quiere nadie? ¿Por qué te dicen que te digas el pavo por eso? ¡Aaah! ¡Míteres! ¡Aaah! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Uuuu! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Uuuu! 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 ¿Para mírita? ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Era hasta pollo, Solveira! ¡Ah! ¡Era! ¡Era, claro! ¡Era era pollo! ¡Era era poco sobra! ¡Era! este tiempo que te viste ausente chavalón dime cómo miras a tus compañeros estos rumbos bien también como están y la toña bueno pues más licuado papá o guau gracias papi te amo miren amigos amigos ya nos encontramos aquí en la plaza el día de hoy el día domingo comprando unas frutas para el dani porque le encantan las uvas también le encantan lo que son las uvas y los tres son las frutas las frutas preferidas la guayaba la guayaba también la guayaba dame eso dame eso dame eso ponlo aquí no ni se agarró y ven aquí está la mujer agarrando hola pepe hola pepe miren a mí mis amigas allá está el pollo con la novia andan comprando río una pequeña toma porque luego se molesta el pollo ahí está chula y pues bienvenidos a nuevo video la pareja ya van aprendiendo ya van aprendiendo es muy bueno para mi carnal ya ya vino a comprar la viva ya se juntó el pollo porque no lo sabían amigos y amigas ya está juntado ahí va con su novia ahí con su pareja los niños crecen los niños crecen los amigos aquí nos encontramos acaba de llegar la suegra le estoy diciendo que que me sorprendí que lo hayamos ganado a comprar siempre que venimos luego la encontramos de aquí ya va de salida ahora ahora ya apenas estoy entrando y usted ya tiene un rato y vino usted a la hora no es la hora? si pues es todo por otro compromiso que tiene ya yo lo llamo es todo ah y hola jajajaja yo nomás hoy voy a conocer si hubo harta gente en la plaza hay mucha gente ahí está la abuelita escoja los más buenos ven estos son los más buenos ahí está mira no aquí no hay para allá mira como miren como los anda agarrando uno por uno los anda acariciando el que no sé que rayos le mira pero sabe que sabe cuál es el que está bueno y el que no está bueno mira 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 se agarró eso a la doña eh ay mírame mírame no no casi no 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 estamos a pintar los dibujos de Dani ya se van a abordar los dibujos de mi guache Para que hagan los nuevos Nada Esta es la pared ya pintada Acabo de repintar Esta recién pintadita Lo que me gusta es que de volada Tapa el color café Tapa el color café de volada Este cuarto lo vamos a pintar completamente Le vamos a hacer todos los detalles Porque como es el nidito de amor Amigos y amigas Pues este ya tiene que estar listo Ahorita que termine ya de pintar esa pared De hecho te la voy a ayudar también yo Porque ya terminé de pintar el techo Y ahorita la voy a dar con el otro rodillo Para pintar toda la pared Las cuatro Vean chicos y chicas Así quedó el cuarto ya terminado Este lo terminé ahorita En la tardecita Avancé con todos los detallitos No iba a avanzar con la parte de arriba Pero no porque no sabía meter la escalera Y fray no estaba Entonces me la tuve que ingeniar No tenía mucho Es que el de Nantes Dani se había ido con la doñita por arriba Y llegó y se puso ahí Pero no había visto yo Que estaba manchado Que ya manchó la pared Malas noticias No va a durar ni de esta casa Con la pintura Chales Pero bueno A lo que volvía Vuelvo al tema No sé que colores mezclarle Porque la cama Como el respaldo Es color como marrón También Marrón oscuro Y como con Como con colores de cuadros Con colores casi de la pared Como color beige No, aquella es beige Esta no es beige Entonces yo pensaba poner Una colcha De color No sé si marrón igual O una color beige Porque es muy sucio también el beige Pero estoy entre esos colores Porque Liz como que ya no Estoy como entre color crema Beige Huesito O marrón Para las Para las portinas Yo creo que Es que no sé Si unas colores como cafecitas O si unas color beige Realmente no sé Aquí sí voy a ocupar su opinión Aquí sí lo voy a tomar en cuenta En su opinión El Daniel ahorita se durmió Se escucha mucho eco allá adentro Y todavía tenemos un desorden Mira No sé qué color es ese de acá Pero tampoco es este de aquí Este es como gris Gris azulado Y aquel sepa la goma cuál es Aquí están los botes Pero este es el que está Ya estaba allá adentro Pero no sé qué color No sé qué color es La verdad No dice Y mira Todavía está el cochinero aquí Acá está durmiendo el Dani Pobrecito de mi criatura Ni dormir en su cama Puede ahora El piso No hombre Está todo hecho Un desorden La verdad Pero bueno Espero contar Con su apoyo En ese lado Porque sí Quiero la verdad Que me ayuden a pensar Un poquito En qué color meterle A cortinas Y colchas de cama Yo creo que a las colchas de cama Tal vez voy a meter Un color como Huesito o beige Son sucias Pero bueno Ahí veo O igual una marrón oscura Estoy entre esos colores Pero para las cortinas Como es lo que más se ve En la casa Cuando entran Pues yo creo que no sé Eso sí No sé qué color Y también estaba pensando Con el fray Que le decía yo Que se ven más bonitas Las cortinas Que empiecen desde ahí arriba Desde ahí arriba Desde ahí arriba Que desde aquí luego Y si van a estar aquí luego Pues que siquiera Lleguen hasta el piso Igual Pero no sé Quiero que Acá afuera en la sala Sí me gustaría Que tuvieron como largas Más largas De cómo estaban Pero no sé No sé si es buena idea Conseguir telas Y mandarlas a hacer Para que las hagan larguísimas O qué medidas No sé realmente Es un poquito estresante Eso y eso Que todavía no estoy haciendo En esa parte Ya todavía no llego a esa área Pero es bueno pensar Para saber Cómo le voy a hacer Y qué colores meter Déjenme en los comentarios No se les olvide Por favor No se les olvide Déjenme en los comentarios Ahí Ayúdenme por favor Ayúdenme Miren ahorita estaba Estaba limpiando el piso Intentando limpiarlo Y traje gasolina Que está por aquí abajo Traje poquita No Está como por aquí No llega hasta acá Está un poquito Traje poca Para calarle Y miren Quité De lo más pintado Que estaba ahí Porque allí Si estaba bien pintadísimo Ya le quité hasta aquí Y ando quitando por acá Dije Me voy a llevar por áreas Voy a empezar De aquí hacia acá Y ya después Toda esta parte de acá Ahorita lo que hice Fue poner poquita agua Con fabuloso Porque si huele bien Pesado a gasolina Y que se remojara Un poquito aquí Vamos a avanzar acá Y a ver Ahorita les muestro Cómo queda A ver si hay un avance O no Que creen Que si se está pudiendo Si es pesado Te va a doler La espalda Si claro que si Pero miren Ya se ve la diferencia Todavía falta harto Y harta gasolina Se va a ocupar Pero ya se ve la diferencia Traje otro mechudo Para ir trapeando Donde ya se va limpiando Porque quedan como Grumitos así De la misma pintura Que se va enrollando Y queda ahí Entonces por eso Me traje ese ¿Qué? No se creo Que eso va a ir No vamos a ponerlo a pintar Si llega a despintar Allá marcó la línea Por una cosa Que no la había visto Yo como la hacían Yo tampoco No lo estoy ingeniando Rayas Es una cosa Que tiene un hilo Y adentro la chanjiz Y jablas Del extremo al extremo Y le jablas Y queda la línea pintada Ahí ya fue con un gis Y ahorita ya andamos Aracando con la cinta Para que no se vaya a pasar Ya tengo todas las posturas de yoga Para que no se vaya a pasar Como con las puertas Si es que ya pintaron Darle el techo No queremos pintarlo ¿No? Sí, sí, sí Yo ahora me puse igual Porque yo me cansé De comer comida con pintura Ya vamos a marcar la línea esta Como es mi primera vez Que lo voy a marcar Lo estoy poniendo a otro gris Porque no me quiero regar Y era muy cierto Que nos pide así Nomás con aquella La primera Nomás con esta pues Ya la hubiera hecho Pero No siento como queda Te puedo dar un paro Regarla Y ya tiene acá Igual las líneas Nomás quiere Si te pones De un lado De acá Para allá se ve panzono Y se ve más delgada Y igual acá Pero ya que te pones Tienes derecho Y se ve bien igual Pero ahí vamos a ver Así que Recuerden que es la primera vez Estamos con el proyecto Pintando la casa Día ¿Qué día es? Hoy es día lunes Día número 3 Como 5 Ayer día mismo No trabajamos Que así nada más Yo así Nimpié el corredor Muéstrales como quedó el corredor No es que Ah bueno Ahí tenemos más Bueno Así quedó ayer el corredor Nomás que Nada más había dejado Esas cosas allá Pero ahorita pues ya Ya hay unos cositas más Así quedó Le quité lo más que pude Porque ya esas manchas Son más profundas Y no se quitó Ni con gasolina Ni con thinner Ni nada Y así quedó ya el corredor ¿Qué? Ay que abrazo Abrazo El pulso Para escupir todo de verdad Dice que Ya se le había salido Acá al fray La cinta no le voy a tapar Yo le dije que no le voy a dar un dedo No lo que paga en que la puse Pero como Sabes que la pared No está bien recta Así en firme No Tiene sus Sus grumos para arriba Y unos para abajo Y así Entonces es una pequeña chorrada Muy mínima Muy mínima Demasiado Pero nada más estoy retocando Como ya quedó Pero hoy con unas manchas Ahí en el techo De color blanco Esos no vas a hacer Hasta una negada ¿Cuál es? Esos que salen O fuertes de la raya Como estas de acá Mira Como esas que se ven como aquí Luego Allí Lachitas Ajá Como que no fue bien en línea Que quedan como en puntos Para arriba O así debe quedar Muy bien Esto mira bien Le puedo dar una mini De tocadita Muy leve Pero aquí es con pintura blanca Pero mira Ya se mira diferente Esta parte Sabe de acá Ya no se ve igual Yo me tengo dudas Si queda bien cuadrada Ahí la punta O debe como así Está bien así Qué chido Se le puede hacer como Nomás una pequeña Deboradita Tras Tras Pero Si ve ahí Como así Como tras 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 O sea Aquí En vez de ser licuada Hacer copitas Cortar aquí Derecho Ajá Mira 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 Eso le da como Mucha Te da como Forma Al Al Techo Y esta fue La primera línea Que levantamos Este techo Nunca ha tenido línea Creo Si no me equivoco No Hola papá Chócala Chócala Ah ¿Cómo estás mujer? Ay ¿Por qué estás casada? Quedó bonito Y ahorita Estamos habiendo Amigas Ya casi Acabamos de De arlar el cuarto Ya metimos la tele Y vean Así quedó La raya Que le hicimos Digo que le hicimos Porque yo Casi la terminé Todo Nomás que ya La terminó Acá En esta esquina Acá Acá En esta esquina Y así Y quedó bonita La mera Verdad Así fue Como quedó El cuarto Bien Bien Bonito Bien Acá Se mira bien Elegante La rayita Eso Qué diferencia Este cuarto Con los de afuera Nada que ver Mañana les muestro bien Cómo se mira Porque todavía Falta terminar Falta poner las ventanas Todavía Pero ay Diosito santo Van a decir Que como estamos Tardando Que vamos Toda la semana Pintando Pero No porque Pintamos El día de semana No pintamos el domingo El domingo limpiaste Y ahorita Pues Yo también He tenido tocado Cómo era Voy a tocar Mañana Y pasado Lo bueno Que va a ser En la tarde Me alcanza A avanzar Un poco En la casa Y le digo A Yaris Que también Pues no No hay que Llevarnos No hay que Llevar tanta prisa Hay que serlo Con calma Para hacer algo bien Porque muchas veces Cuando uno quiere Hacer un trabajo Rápido ¡Epele! Agárralo Por ahorita Cuando muchas veces Cuando alguien quiere Hacer un trabajo rápido A veces dice Pues así que se vaya Ya para terminar Por ahí está Ahí está Un verde ¿No? Ajá Muchas veces Porque uno quiere Terminar el trabajo Y ya pronto Ya dice Bueno Aquí hay un detallito Pues no hay que hacerlo Ya así que se vaya Ya para terminar Y yo no tengo Ese pensamiento De que me urge acabar Yo nada más quiero Ser algo que de bonito Porque sabrá Dios cuando Se volverá a pintar La tacada Así como ahorita Máximo Y yo traigo el mensamiento De que ya quiero Que acabemos Porque ya quiero Ver todo en orden ¡Ey! ¿Cuánto? ¿El trapiedo? Ajá ¡Sí! Ya vamos avanzando Y va quedando mejor Y pues mañana Les muestro bien Porque ya estamos Algo cansados Vamos a hacer otro Que necesito más Pero yo no voy a grabar eso Vamos a ver Qué tal Nos queda mañana El próximo avance Y bueno Ojalá que no Los esté aburriendo Con nuestros videos A la casa Pero pues como sabrán En el canal Grabamos lo que hacemos Y ahorita Lo que hemos estado haciendo Como queda No es de todos los días No es de todos los días Así que no se molesten No se van a molestar Porque les estoy grabando Estos videos Porque por lo que veo Les está gustando Les está gustando Esta clase de videos A pesar Estamos teniendo Muy buenas vistas Gracias a Dios Y a ustedes Que les está gustando El contenido Y pues Bueno Eso es bueno El Dani El Dani Ahí va Ven Dele su visto Dele su visto Dele su visto No Aquí no Aquí tú te peando Esa es cinta Ok Miren mi cuarto acá Guachili 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 El cochinero No lo mires Porque ese Pues ya está No Ese es cartón Yo cuando trabajaba En Estados Unidos En el norte Pintaba Y trabajaba Hacía la pintura Y yo le ponía papel Todo el piso Todo Todo Y Y Y Cuando acababa de pintar Cuando ya acababa de pintar Recogía todo el papel Geraldana ya Y Y Ahora Ya lo soñaba de pintar Cuando se suba el rato Cabe su cuerpo Cabe su pintadero Checa mi cuarto Checalo Checalo Ajá Ya se cuenta que así Pero todita la caja Y cuando ya terminaba de pintar Ya nomás levantaba el papel Y ya en el piso Quedó limpio Exactamente Pues mira Quedó limpio Yo trabajé con 25 años En la pintura Jo Le creería Le creería Pero Chácale Dale el visto Dale el visto Dale el visto No te estoy grabando Si se parece A como estaban ¡Ah! ¡Qué borrachos! ¿Cómo la miras? Ya le ha dado otra vista A la raya va ¡Ay! Se mira como más Mucho mejor Ajá ¿Ahora te vendo coches nuevas Para la cama? Voy a ocupar Coches y Y voy a ocupar cortinas Tengo yo bien altos cortinas ¿Puede comprar unas? No, es para las dos Las cortinas Ah, ya está Se las ponemos No, estoy dando coches ¿Le gustó o no? Sí ¿Te mira bien ma? Sí La verdad es el techo ¿Sabes? Sí, todo ¡Ah! Checa el techo ¿Cómo me quedó? ¿No me vas a cambiar los contactos? Sí, todo Yo perdí la fe Esa fe se recuperó en dos horas Esa fe se recuperó en dos horas Checale ¿Cómo quedó el cuarto? La raya Primera vez que me hago una raya Ah, está muy bien Vaya Perro Ojo Ya te califico A ver, califícame Te voy a calificar un 9 Un 9 Híjole Yo quiero un 10 Mira, para Para dar que un 10 Esa raya hubiera quedado bien 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 Sin que tuviera caramito al lado Como yo la parqué arriba Y entonces te queda bien Pero si te quedas bien Mira, mira Pues la hice con cinta Con cinta Y medida ¿Y qué te dijo? Ahí está ¿Eh? ¿Qué te dijo? Pues ya ves pues chula Ya ves pues Uno que recibe consejos El que escucha consejos llega Ah, viejo ¿Eh? Este está relojado Este está feo Este es el cuarto más feo de toda la casa Vamos a ver cómo nos vamos a transformar Para el niño Solo me transforma Solamente que es un Que es el cuarto De hecho De hecho Para la pintada de arriba No me está Tanto Deben me dejar Tomar Mi pintura Un payasito Ahí está Ya me dieron su opinión Y si les gustó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver